Bien, ahora si empasamos, estas son las mañanitas Marrecio A las muchachas bonitas se las cantamos Despierta Despierta, mira Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la vivo, a la bajo Bravo Chiquitibumbumbita Chiquitibumbumbita Qué bonita Muy bien Ahora si todos los niños hacia atrás a sentarse A su sillón, a su silla A su silla Chiquitibumbumbita La foto Gracias por ver el video.